Pues vamos a cantar una cancioncita de El Queco llamado Amantes Que sin poder olvidar lo del año pasado Encontramos siempre un instante para el amor Amantes, una historia prohibida Una flor engranada pero que aun sabiendo lo algo es Amantes, un sueño de gritar que cuando llega el alma Se rompe, se rompe, se rompe, se rompe Que guía la alegría que da muerte a mi tristeza Esta vida son las cuatro paredes Y no el amor nunca tuvo que ser Todos enamorados Que sin poder olvidar nuestro pasado Encontramos siempre un instante para el amor Amantes, una historia prohibida Una flor engranada pero que aun sabiendo lo algo es Amantes, un sueño de gritar que cuando llega el alma Se rompe, se rompe, se rompe Amantes, una historia prohibida Una flor engranada pero que aun sabiendo lo algo es Amantes, un sueño de gritar que cuando llega el alma Se rompe, se rompe, se rompe Se rompe, se rompe Se rompe ¡Gracias!